Nosotros como Defensor del Pueblo estamos cumpliendo con nuestra misión de vigilar que las medidas otorgadas por la autoridad competente y por las juntas cantonales den cumplimiento, tal como los 13 artículos 53 del Reglamento de la Ley para Prevenir la Violencia contra la Mujer. Durante este año hemos comenzado, hemos podido ver que han existido dos femicidios. Dentro de esos dos femicidios estamos haciendo la debida vigilancia, el debido proceso. En el transcurso de este año hemos planteado unas garantías constitucionales, por ejemplo en el caso de Montecristi, el día de ayer planteamos una garantía constitucional por el no pago de las remuneraciones de los trabajadores. Si bien es cierto, es un caso sistemático, hemos podido ver que esto está pasando y repitiendo no solamente en el cantón Montecristi, sino en otros cantores donde ya hemos planteado garantía constitucional. El día de hoy hemos dispuesto a delegado a un personal para que se encuentre presente Puerto López en una reunión por un tema de que no se está proveyendo el servicio de agua de líquido vital a los ciudadanos de ese cantón. También hay que considerar que durante esta pandemia, este COVID que estamos atravesando, no hemos cerrado las puertas, la defensoría del pueblo, estamos aquí elaborando de manera presencial, también de manera virtual, a portal web www.dp.gov.es, también dándole la asistencia psicológica y psicosocial que las personas requieren, siempre con las puertas abiertas y sobre todo trabajando en beneficio de la sociedad. Puerto López, hemos recibido una solicitud por parte del señor alcalde de Puerto López, en virtud de que los ciudadanos se han quejado por el tema del agua. Hemos mandado a un representante de la defensoría del pueblo para que este presente la reunión, para actuar de una manera nosotros, si una vez en esta reunión establecer los mecanismos para que no falte líquido vital y si es procedente plantear una medida, una vez el informe que me pasen con los técnicos pertinentes, la plantearemos. El tema de energía sí tenemos, tenemos también graves problemas con lo que es la empresa de agua potable aquí en Puerto Viejo, hemos visto que falta una respuesta oportuna a los casos que tenemos, estamos haciendo un pedido formal para que se iban a atendernos de una manera muy ágil y sobre todo se revisen muchos temas, hemos podido ver que los ciudadanos presentan su petición de conforme al artículo 66, número 23 y 25, derecho de petición, y no reciben la respuesta oportuna. Entonces sí me gustaría que en este caso también se tomen los colectivos pertinentes, independientemente que con la nueva resolución 107 pedida en la defensoría del pueblo. Bueno, en el tema de feminicidio tuvimos 101 casos en la provincia de Manaví, estuvimos trabajando muy fuerte en campañas, nosotros como defensoría del pueblo, no solamente en cuanto a las medidas, sino también trabajamos en temas de prevención. Para finalizar el año tuvimos una reunión con el señor alcalde, con la Secretaría de Hechos Humanos e instituciones que conforme al artículo 22 de la ley de la materia, hemos venido trabajando proyectos, programas para un observatorio a fin de reducir este impacto y esta violencia que existe sobre todo en la provincia de Manaví. Estamos trabajando también con la Junta Cantonal de los cantones de la provincia, que vamos a hacer un recorrido pormenorizado en cada cantón, para que las medidas se sigan cumpliendo, se sigan dando y sobre todo fortalecerlas a las juntas cantonales. Este año 2021 esperemos que podamos seguir activándonos en territorio, que no tengamos ninguna afectación en cuanto a nuestro personal en el tema de la salud, estamos tomando los correctivos, sabemos que estamos en una situación muy fuerte, esperamos con la ayuda de Dios poder cumplir las metas que tenemos planteadas este año. ¡Gracias!